Ahí está el punto, no puedes hacer que un narcisista no te manipule, así como no puedes hacer que un alacrán o un escorpión no te pique. Un narcisista es un narcisista, un escorpión es un escorpión y te va a picar y el narcisista te va a manipular. Así es como es la cosa. Entonces el tema está en vos, en vos que decidas distanciarte, no prestarte a estos juegos, porque sabes que esa persona siempre va a tender a manipular. En cuanto algo le sale un poquito mal ya empieza con la manipulación, entonces es imposible.